Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera ser tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marciar, por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Español. La plaza con su sol le vibra allá, y empieza nuestra fiesta nacional, por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre la recordará. ¡Que viva España! ¡Que viva España! La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Que bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava, y su costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en su nota hay vida y hay calor, España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre la recordará, ¡que viva España! La gente canta con ardor, ¡que viva España! La vida tiene otro sabor y España la mejor. ¡Que viva España! La gente canta con ardor, ¡que viva España! La vida tiene otro sabor y España la mejor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España la mejor. ¡Cole!